Ven, ven, y sígueme, y sígueme, Omaira, Omaira, Canta Manolo, Lumbia Remix, Chauspichas, Omaira y Manolo. Y déjame enseñarte, cuando yo te quiero, voy a demostrarte, con mi amor. Y una vez más, Álvaro Girón, El Incontenible, DJ Tom, En Nueva York. Y una vez más, Álvaro Girón, El Incontenible, DJ Tom, En Nueva York. Y una vez más, Álvaro Girón, El Incontenible, DJ Tom, En Nueva York. Y a mí me vuelve loca de placer, es más grande el deseo, no me puedo contener. Y déjame enseñarte, cuando tú te quiero, voy a demostrarte, con mi amor. Y aunque yo no soy igual, a todas las que amaste, quiero ser tan mío, ser tu amor. Porque yo no aguanto más, el rostro de tu piel, a mí me vuelve loca de placer, es más grande el deseo, no me puedo contener. Y una vez más, Álvaro Girón, El Incontenible, DJ Tom, En Nueva York. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así, ya no se merece tu amor. Ya no aguantarte, deseo de infiel, deseo sufrir, porque deseo tú vas a ser feliz, junto a mí. El famosísimo Chewy, en Atlantic City, goza. Mamita, donde quieras que estés, esto es para ti.